Siempre he pensado que la vida no es más que un juego En el que no podemos reiniciar la partida No, 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 no Tengo miedo Pero dar marcha atrás no es una opción Nunca lo fue Por si algún día pueden leer estas palabras Quiero que sepan que tengo esperanza de verlas de nuevo En esta vida o en la que viene Hasta pronto No, 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 no No, no, no